Hola amiguitos, soy yo, Jack, bienvenidos a mi casa Club del Jardín. Oigan, ¿están listos para tener música y diversión? ¡Sí! Todos los pies así moverán, con las manos aplaudirán. Todos los mireles y me romerán. Y mi amiga me es la mejor. Ahora me encantó, la hora quedó. Bienvenido, el gran y su gran show. ¡No!